La tuya. Papá se fue antes de mi nacimiento. El mío se fue antes de concebirme. ¿Nunca te han apagado un cigarrillo en la piel? ¿Dónde más se apagan? Me violaron de chiquita. También a mí. Un tío. Tíos. Todos juntos. Vi mi fiesta de cumpleaños a través de la cerradura de un clóset, que casualmente también era mío. En tu habitación. Suerte. Yo dormí en una caja de lavavajillas. ¿Tuviste lavavajillas? Yo ni siquiera dormía. Mi vida era mordaza, sexo anal y pornografía con payasos. ¿Quién podría hacer algo así? Espero que tú. ¿Quieres esta noche? Oye, ¿qué... ¿Qué obtendría con... 275 dólares y algunos... cupones para un helado de yogur? Tal vez 48 minutos de hacer lo que te plazca. Y un postre bajo en grasa. ¿Te puso una tarjeta en la boca? Tiempo de meter las pelotas en el hoyo. Dijiste que lo que a mí se me antojara. Entiendo. ¿Te gusta lanzar pelotas? Al parecer, más que las vaginas. Decisión difícil. Solo, solo quiero conocer a la verdadera tú, no el objeto sexual bidimensional que quiere venderme Hollywood. Pelotas en hoyos. Pelotas en hoyos. Prepárate para perder, en serio. Venga, bravucón. Ok. El anillo especial de Voltron, defensor del universo. Por favor. Hace tiempo que quería este anillote. Y yo quiero el borrador de lápiz. Está bien. Ahora eres el protector del planeta Arus. Y tú, hay cosas que puedes borrar si están escritas con lápiz. Mi lady. Qué pena. Se agotaron tus 48 minutos, bombón. Ey, ¿cuántos minutos me das a cambio de esto? Para que sepas, cinco mini-leones robots se unen para formar un super-bot, así que... ¿Cinco mini-leones robot? Tres minutos. Ok. ¿Qué hacemos con los otros dos minutos treinta y siete segundos? Acurrucarnos.